¡A morir con el dolor! ¡A morir con el dolor! ¡Y que no hay dos chicas de carreros! ¡Y yo les pido que se siente haber perdido los finales! ¡Seguro con el que pasen los años! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Que me diré a la final contra el básico real! ¡Que me diré a la final contra el dolor! ¡A la final contra el dolor! ¡A la final contra el dolor! ¡A la final contra la final contra el dolor! Asi que yo no me quiero. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva! 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 Benzema va marcar este floor, va marcar 2-0 para Benzema ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!